Hola, mi nombre es Jennifer Urbina y mi bisabuela, que es con mi mamá, se llama Pastora Gómez y decidí participar en la promoción de TN8. Ella es como una madre para mí porque desde que yo estaba chiquita ella siempre nos ha dado amor, cariño y también una de las cualidades que ella tiene es que es una mujer luchadora que siempre ha estado en pie. Yo le pido a Dios que me den resistencia para estar con ellas ahorita que ya acaban de quedar sin su mamá que yo también la cría a ella y ahora hago con ella, pues por eso yo estoy con ella apoyándola en lo que yo pueda. El Canal Joven de Nicaragua se ha trasladado hacia el municipio de Tipitapa para hacer entrega de estos premios en la promoción La Mamacita Más Linda de TN8. El Canal Joven de Nicaragua, aquí Madrecita le hace entrega de este dos ricos chocolates para que ahí comparta con sus nietos. También le estamos haciendo entrega de esta cocina, Madrecita, para que ahí le haga el cafecito a todos sus nietos y también le vamos a hacer entrega de este cupón cortesía de la clínica del Pie Mejía. Por acá también vamos a hacer la entrega de este cupón de pollos calderas para que ahí haga su pollito en esta cocina, Madre, de sabroso para el 30. También le compartimos esta pizza de Factory Pizza para que también ahí deguste el 30 de mayo y Caribbean Cups, otro cuponcito para que lo canjee, Madrecita. Y si tiene problemas de la vista, aquí ópticas Matamor es la solución, ahí puede ir a retirar unos lentecitos, Madre. Y nosotros invitamos a los amigos televidentes que continúen participando de esta bonita promoción La Mamacita Más Linda de TN8.